hola bienvenidos a su canal cristal rg espero se encuentren muy bien hoy les traigo este delicioso pastel de tres leches relleno de mousse sabor zarzamora espero les guste y comenzamos con los ingredientes necesitamos seis huevos a temperatura ambiente vamos a batir las claras a punto de nieve de forma de lluvia vamos a agregar 180 gramos de azúcar se la vamos a agregar poco a poco en la descripción del vídeo te voy a dejar el link de varias recetas que he realizado que son diferentes de tres leches ya la que más te guste puedes hacerla este de tres leches debe de quedar un poquito más firme como vamos a poner el mousse en el centro queremos que soporte el peso aquí ya acabamos de agregar la azúcar no se debe de ver granitos de azúcar en las claras de huevo así en picos suaves ya está listo a las yemas de huevo vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y vamos a mezclar así para integrar mejor las yemas a las claras se lo agregamos de forma envolvente yo tengo la cámara un poquito acelerada ustedes con más calma para no bajar el aire que ya le incorporamos cernimos dos tazas de harina y dos cucharaditas de polvo para hornear en forma de envolvente vamos a ir integrando con mucho cuidado recuerda que yo aceleró un poquito la cámara no queremos bajar el aire que ya le incorporamos agregamos lo restante de la harina vamos a raspar muy bien el fondo y las orillas para comprobar que no haya harina yo voy a utilizar un molde engrasado con manteca vegetal y un poco de harina un molde de 24 centímetros lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos ya depende de cada horno pasamos un palillo para que no le salga tanta panza se distribuya bien aquí ya salió del horno vamos a comenzar con el mousse necesitamos 200 gramos de zarzamora yo la tengo congelada un cuarto de taza de agua tres cucharadas de azúcar y una cucharadita de jugo de limón lo llevamos a fuego medio hasta que reduzca aquí ya está listo vamos a dejar enfriar y reservamos vamos a necesitar dos cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor y un cuarto de taza de agua vamos a hidratar y vamos a reservar yo voy a utilizar este tipo de acetato que es para repostería pero si no encuentras puedes utilizar papel para horno el bizcocho vamos a dividirlo en dos partes si no tienes este aro ajustable no te preocupes también lo puedes hacer en un molde ya tengo varios vídeos así haciéndolo te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo veas cómo lo hago con molde no estoy promocionando nada solamente yo lo encontré este aro en amazon vamos a preparar la mezcla para tres leches voy a utilizar 250 gramos de media crema media taza de leche condensada mezclamos agregamos 365 mililitros de leche evaporada si no encuentras leche evaporada puedes sustituirla por leche regular y agregar dos cucharadas de leche en polvo y agregamos dos cucharadas de esencia de vainilla y humedecemos con esta preparación el bizcocho vamos a batir dos tazas de crema para batir no tiene azúcar mientras batimos la crema vamos a necesitar 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente vamos a cremar y vamos a agregar un cuarto de taza de azúcar mezclamos para que se integre ya vamos a derretir la grenetina y se la vamos a incorporar al queso crema mezclamos como en mi casa está haciendo mucho frío rápido agarró la consistencia comenzó a hacerse grumos entonces lo vamos a llevar a baño maría porque tiene que estar bien integrado sin grumos esto no pasa en tiempos de calores solamente en tiempos de frío porque rápido se comienza a hacer grumos la grenetina aquí ya tenemos listo batida la crema para batir si no encuentras puede ser chantilly del que tú utilices agregamos un poco de crema batida y con un batidor de globo vamos a mezclar hay que hacerlo lo más rápido posible como está haciendo frío no nos va a dejar integrar si te gusta este vídeo te invito a suscribirte a mi canal a darle like a compartir y a tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo mil gracias por ver este vídeo hay que seguir batiendo integrando lo agregamos media taza del puré que realizamos de zarzamora y mezclamos este mousse debemos de trabajarlo rápido para que nos permita agregárselo al pastel ya que terminamos de integrar vamos a vaciarlo al molde si tienen la posibilidad de conseguir un molde ajustable sería mucho más fácil así ya se queda pegado y no necesitamos agregar ninguna capa de crema para que peguen las capas de bizcocho al mousse y también no tienes el peligro de que se vayan a mover vamos a ir alizando emparejando pero si no tienes el aro ajustable ya tengo varios vídeos que lo realizó sin aro solamente con un molde para que no tengas el pretexto de no realizarlo vamos a agregar lo que nos sobró del puré en la parte de arriba y distribuimos hay que trabajar rápido para que nos dé la posibilidad de trabajarlo agregamos la otra capa de bizcocho yo lo volteo para que quede la parte de arriba mejor nivelado agregamos la preparación de leche ya que lo humedecimos un poco después humedecemos más solamente para que quede un poco húmedo y tapamos con un plástico para cocina lo llevamos a refrigerar comenzamos con la crema deliciosa se la recomiendo 100% no grabé esta parte cuando agregue los ingredientes pero vamos a necesitar una taza y media de crema para café es la que les mostré de esta marca o puede ser ya tengo varios vídeos de qué marca utilizo y una taza y media de crema para batir puedes utilizar cualquier marca si ya tiene azúcar también o nata para montar y 250 gramos de media crema esto es para darle mejor sabor y vamos a agregar 4 cucharadas de azúcar regular la media crema debe de estar semi congelada casi casi al punto de congelación también la crema para batir debe de tener un poquito de congelado la parte de arriba y vamos a mezclar a batir primero un poco para que no se levante la crema para café esta es la crema para batir que estoy utilizando poco a poco vamos a ir subiendo la velocidad aquí les doy esta opción para mejorar sus cremas chantilly y también darle más firmeza o más consistencia esta crema te puede durar hasta una semana en refrigeración es muy rica también para los frappés puedes utilizarlo para cualquier tipo de postres se las recomiendo batimos por 5 a 7 minutos ya cuando comience a verse unos surcos es de que ya está listo vean así queda esta deliciosa crema y su sabor es súper espectacular a mí me encanta mi familia también es una de las cremas más favoritas aquí ya pasó toda una noche en refrigeración le quitamos el aro se ve muy bonito vamos a quitarle este también lo pueden reutilizar nomás lo lavamos y seguimos utilizando así queda se ve también muy bonito así pero vamos a cubrirlo porque este pastel va a ser decorado para hombre es para mi esposo es el pastel para su cumpleaños así vamos a ir cubriendo y alisando este delicioso pastel con un alisador vamos a listar la parte de las orillas y con la espátula vamos a quitar el exceso de arriba voy a poner un poquito de colorante en gel y así le voy mostrando cómo voy decorando este delicioso pastel y así le voy mostrando cómo voy decorando este delicioso pastel y así le voy mostrando cómo voy decorando este delicioso pastel y así le voy mostrando cómo voy decorando este delicioso pastel Gracias. Aquí estoy utilizando la duya 1M de Wilton. Y en la parte de arriba vamos a poner unas zarzamoras. Y un poquito de hierbabuena. Así dejamos este delicioso pastel. Aquí ya está terminado. Nos vamos a adelantar a partir este exquisito pastel. Para mostrarles cómo queda en el centro. Así quedó este delicioso pastel. Con ese relleno delicioso. Vamos a probar. Antes que mi esposo. Pero queda increíble. Queda súper delicioso. Se los recomiendo. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hola, bienvenidos a su canal CristalRG. Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este pastel piña coco. Delicioso. Relleno también de piña coco. Espero les guste. Y comenzamos con el bizcocho. Todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Separamos los 6 huevos. Y vamos a batir las claras. A punto de nieve. Aquí ya está listo. Y vamos a agregar de forma de lluvia. 180 gramos de azúcar. Batimos. Hasta que ya no se vean granitos de azúcar. Aquí ya está listo. Vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. A las yemas de huevo. Las batimos. Y se las vamos a integrar. De forma envolvente. Lo hacemos con mucho cuidado. Para no bajar la preparación. Yo tengo la cámara acelerada. Cernimos 2 tazas de harina. Y 2 cucharaditas de polvo para hornear. Mezclamos de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada. Por eso se ve un poco más rápido. Pero hazlo con mucho cuidado. Así no bajas la preparación. Agregamos lo que nos hizo falta de harina. Solamente vamos a batir lo necesario. No hay que sobre batir. Para no activar el gluten. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Agregue un poco de manteca vegetal. Y un poco de harina. Para que no se pegue el bizcocho. Horno precalentado. A 180 grados centígrados. Por 55 minutos. Vamos a pasarle un palillo. Para que se distribuya bien. Aquí ya salió del horno. Dejamos enfriar. Y vamos a realizar el relleno. Vamos a utilizar 200 gramos de queso crema. 150 gramos de piña de lata. 250 mililitros de media crema. O nata para montar. O crema de leche. Media taza de azúcar. Una cucharada de coco rallado. Tres huevos. Tres cucharadas de fécula de maíz. Y media taza de crema de coco. Si no tienes crema de coco. Puedes sustituirla por leche de coco. Licuamos. Y raspamos las orillas. Para que se integren bien los ingredientes. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Y vamos a poner un papel aluminio. Vaciamos la mezcla. Tapamos con un papel aluminio. Y lo vamos a llevar a baño María. A 180 grados. Por una hora. O una hora quince. Aquí ya está listo. Ya salió del horno. No se ve que esté líquido en el centro. Debe de estar así. Se ve que ya está bien cocido. Vamos a volverlo a tapar. Y refrigeramos por toda una noche. Yo estoy utilizando esta crema de coco. Ya viene dulce. Por eso no voy a agregar leche condensada. Agregamos 250 mililitros de media crema. O puedes sustituirlo por nata para montar. Mezclamos y vamos a agregar una taza de leche regular. Si no tienes la crema de coco. Puedes utilizar leche condensada. Y utilizar la leche por leche de coco. Y un cuarto de cucharadita de esencia de piña. Para darle un toque sabor a piña. Si no quieres agregarle puedes licuar un trocito de piña en lata. Voy a dividir en dos partes el bizcocho. Agregamos un poco de betún cremoso. Ya este betún ya lo tengo aquí en el canal. Si gustas ir a verlo te voy a dejar el link en la descripción del video. Queda realmente delicioso con esta combinación. Agregamos la preparación de leche. Aquí ya pasó toda una noche. Les recomiendo que siempre esté tapado. Para que no se les agriete el relleno. Vamos a quitar un poco el agua con una servitualla. Y dejar reposar este relleno por toda una noche. Para que quede bien firme. Vamos a agregar un poquito del betún cremoso. Con mucho cuidado vamos a poner el relleno. Y vamos acomodando y centrando. El papel aluminio nos ayuda a que quede bien centrado. Vamos a poner un poquito más de chantilly. Para pegar la siguiente capa. Si te gusta este video te invito a suscribirte a mi canal. A darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones. Así no te perderás de ningún video. Espero te guste esta deliciosa receta. Se las recomiendo. Vamos a quitarle la parte de arriba del bizcocho. Vamos a agregar un poquito más de crema en la orilla. Y agregamos la preparación de tres leches. Sabor piña coco. Quitamos el exceso de las partes de las orillas. Para que no se le haga una lonjita. Yo aparte un poco de chantilly. Y vamos a darle color amarillo huevo en gel. Es colorante comestible. Lo vamos a poner en una manga. Lo vamos a poner en la parte de abajo. Un poco de este chantilly. En otra manga vamos a agregar el chantilly blanco. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal. Cocina con cristal. Vamos a seguir subiendo videos también en el otro canal. Apenas comenzamos. Espero y vayas. Y me apoyes a suscribirte. También va a haber muchas recetas. Con un alisador vamos a alisar en la parte de las orillas. Así vamos alisando. Este delicioso pastel. Recuerda que este betún ya lo tengo en mi canal. Te lo voy a dejar en la descripción del video. Ese es mi betún favorito. De aquí de mi casa. Le quitamos el exceso. De las orillas. Y limpiamos la parte de abajo. Con la ayuda de un vaso. Vamos a agregar un poquito de los dos. De crema blanca. Y de crema amarilla. Yo estoy utilizando esta duya. Esta duya no tiene número. Pero me gustó mucho. Así vamos a ir decorando. Este delicioso pastel. En la parte de abajo vamos a poner un poco de coco rallado. Este chocolate es para cubrir fruta. Así lo venden ya en las tiendas de repostería. Vamos a ir decorando con unos trozos de piña. Y unas cerezas. Vamos a partir este delicioso pastel. De verdad que queda súper exquisito. El relleno de queso con la piña. El coco queda realmente increíble. Voy a agregar un poquito de la preparación de leche. Depende de cada uno de ustedes. Qué tan húmedo lo quieren. De verdad que es una verdadera delicia. Se los recomiendo. Queda súper exquisito. Este pastel de piña coco. Me encanta. Sabe delicioso. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG. Espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de tres leches sabor chocolate. Relleno de Nutella y dulce de leche. Comenzamos batiendo seis huevos. Están a temperatura ambiente. Y vamos a batir hasta que tenga un amarillo claro. Ya en este punto vamos a agregar 180 gramos de azúcar regular. Vamos a batir. Se lo vamos a estar agregando de forma de lluvia. Y batimos hasta que tengamos el punto letra. O hasta que no veamos grumitos de azúcar. En ese punto ya terminamos. Agregamos 180 gramos de harina todo uso. Y vamos a integrar de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada. Por eso se ve que estoy integrando rápido. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla. En este punto tenemos que tener cuidado para que no se vaya a bajar la preparación. Voy a agregar dos cucharadas de cocoa amargo. Y una cucharadita y media de polvo para hornear. Integramos de forma envolvente con mucho cuidado en tres pasos. Agregamos la harina. No hay que sobrebatir. Solamente hay que batir lo necesario. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros. Lo engrase con manteca vegetal. Y le agregué harina. Vamos a llevar a hornear. A 180 grados centígrados. Por 50 minutos. Pasamos un palillo. Aquí ya salió del horno. Y vamos a comenzar a hidratar una cucharada y un cuarto de grenetina o gelatina sin sabor con una cucharada de agua. De esta preparación de grenetina tenemos que hacer dos. Uno para dulce de leche y el otro para la nutella. Los dejamos hidratar. Y vamos a comenzar a realizar la preparación con lo que vamos a humedecer de tres leches sabor chocolate. Aquí agregué media taza de leche condensada y una cucharada de cocoa en polvo. Vamos a cernir. Batimos y agregamos 250 gramos de media crema. Puedes utilizar crema para batir. Y voy a agregar 365 gramos de leche evaporada. Aquí ya está frío el bizcocho. Estoy poniendo un papel film transparente. Voy a llevar a batir una taza y tres cuartos de crema para batir. O puedes utilizar chantilly. Vamos a comenzar a realizar el mousse de Nutella. Estoy agregando una taza de Nutella. Y voy a agregar una taza de leche regular. Y vamos a integrar. La leche está tibia. ¿Por qué está tibia? Porque en estos momentos está haciendo mucho frío aquí en mi casa. Entonces necesito que esté tibia para cuando le agregué la grenetina. Nos dé más oportunidad de integrar los ingredientes. Con la mezcla de tres leches vamos a humedecer el bizcocho. El bizcocho yo lo dividí en tres partes. Esta es una parte. Esta crema para batir lo que vamos a utilizar es la mitad. Aquí ya derretí la grenetina o la gelatina y vamos a integrar. La leche que había agregado no está muy caliente. Solamente está contra penas tibia. También esto es muy importante porque si no, no va a quedar el mousse. Vamos a agregar la mitad de la crema para batir. Si solamente quieres hacer este mousse de Nutella, solamente vas a batir tres cuartos de taza de crema para batir o chantilly. Pero yo las dejé juntas para no batallar en batir una y después otra, para hacer más rápido las preparaciones. Así se lo vamos a ir integrando la crema para batir. Vean, queda como una cremita el mousse. Voy a agregar la siguiente capa de bizcocho y vamos a humedecer. Y vamos a llevar a refrigerar por tres horas. Aquí vamos a comenzar con el otro mousse de dulce de leche. Aquí es otra capa de bizcocho y vamos a humedecerlo. Aquí tengo tres cuartos de taza de dulce de leche y una taza de leche regular. Está muy poquito caliente, está tibiecita. Y vamos a integrar el dulce de leche. Aquí ya derretí la grenetina y vamos a integrar. Agregamos el chantilly. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir, a tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Saludos y bendiciones. Aquí estamos terminando de agregar la crema para batir. Se lo vaciamos al molde, también es de 20 centímetros, es de la misma medida. Y vamos a refrigerar por cuatro horas. Vamos a realizar el ganache de chocolate. Aquí tengo media taza de crema para batir. Y 50 gramos de mantequilla. Lo llevamos a baño María. Y con lo mismo caliente que ya se derritió, vamos a integrar la mantequilla. Aquí ya está lista. Este ganache de chocolate. Aquí ya pasaron las cuatro horas. Vamos a jalar un poquito el plástico para que salga. Aquí ya está listo. Voy a agregar un poquito de Nutella para integrar, para pegar la siguiente capa. Con mucho cuidado vamos a agregar la otra capa. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Vamos a ir acomodando para que quede centrado. Vamos a agregar una ligera capa de este ganache. Tú puedes utilizar chantilly, tú decides con qué crema puedes o quieres utilizar. Yo solamente voy a poner una capa y lo vamos a llevar a refrigerar. Aquí ya salió del refrigerador y vamos a poner la segunda capa. Así vamos a ir agregando el chocolate. Aquí es la última capa que vamos a agregar. Ahora con la ayuda de un alisador. Así vamos alisando las orillas, así yo las voy a dejar. Lo llevé a refrigerar. Aquí derretí chocolate blanco, no le agregué nada, solo chocolate blanco. Y vamos a poner en la parte de las orillas y también en la parte de arriba. Como les había comentado, está haciendo frío y rápido se endurece el chocolate. Aquí voy a utilizar frutos rojos para la decoración. Y también voy a utilizar un poquito de romero lavado y desinfectado. Así vamos a ir acomodando cada fruta. Este pastel quedaría de lujo en el centro de nuestras celebraciones navideñas. Queda muy hermoso. A mí me encantó cómo quedó. Y así vamos a ir acomodando la fruta. Y vamos a acomodar el romero. Como les dije, está haciendo mucho frío y no me dejó el chocolate blanco que pegará muy bien el romero. Voy a usar chocolate blanco para pegar la fruta. Y así decoramos este delicioso pastel. De verdad que me encantó. Vamos a partir para que se los muestre. Quitamos un poquito el romero. Vean qué hermoso quedó. Aquí agarro un poquito el bizcocho de la preparación de dulce de leche del relleno. Pero de verdad que queda delicioso. El dulce de leche quedó muy rico y también el de Nutella. Tienen todo su sabor cada uno. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias.